El municipio Segundo Frente, como el resto del país, se prepara para iniciar el proceso asambleario de consultas del Código de la Familia, con la premisa socialista en que la voz del pueblo también cuenta. Nosotros podemos decir que nuestro municipio está listo para iniciar el proceso de consulta del Código de la Familia, que se va a efectuar en el día de hoy en los nueve consejos populares, la asamblea piloto, que daría inicio a cada una de ellas. Nosotros debemos efectuar en nuestro municipio 321 asambleas distribuidas en las 79 circuncriciones, que nos permitirá a nosotros hacer el análisis, la discusión de cada uno de los elementos que vienen en el Código de la Familia, con todo nuestro pueblo, y esperamos que todo sea un éxito porque todo está preparado. Este es un proceso que estará representado por la alta participación popular y cumpliendo con las medidas sanitarias, demostrará la democracia de un país socialista para consultar sus derechos constitucionales. Desde Segundo Frente, John Morabreu Macías, Sésame Informativo de la Televisión Cubana.